Ahora se corre en reversa a la cuesta ¿Para arriba o que? Ahora voy ahí Para acá ¿Para acá? Sí, para acá Pero para allá está el intercamping, ¿no? No, 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 acá Para acá, ya ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no Pero me mata porque solo puedo verte un día así, un día no, 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 porque se dice tan rico que ya no se acondó. Después de tanto tiempo nos encontramos en el mismo lugar, te lo voy a mamar la noche entera sin parar, haciéndote el amor en la cama voy a desarmar, en el mundo no hay otro más perro, yo soy el final. Mira mami, mami, el gordo. Mira mami, quiero comerme uno que pesa el papi, pero es que no te gustó, no, yo no puedo ir, no, 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 aguántate. Suba los pies. Suba los pies. Saludos a toda esa gente que se dieron la oportunidad De asistir a nuestra corrida Ya tu sabes por apoyarnos siempre Y siempre estar ahí con nosotros En todo momento Y que no se les olvide seguirnos en Facebook The Secret of Blood Ya tu sabes, síguenos The Secret of Blood, ya tu sabes como es Y recuerda que roncamos Porque podemos Activo